Trigésimo Segunda, Ferias y Fiestas Patronales, del Corregimiento de San Miguel, La Vega Cauca, del 27 de Septiembre, al 2 de Octubre del 2022, Martes 27 de Septiembre, Reinado Ecológico, 25 años de Pride, con la participación e invitación de diferentes instituciones, Miércoles 28 de Septiembre, Exposición Agroindustrial, Platos Típicos, a cargo de la Institución Educativa Agropecuaria San Francisco Javier, Disfruta de Juegos Pirotécnicos, Mueves 29 de Septiembre, Alborada, Presentación Fotográfica y Muestra de Videos, Viernes 30 de Septiembre, Atletismo Masculino y Femenino, Ciclismo Categoría Adultos, Exposición Agropecuaria y Artesanal, Desfile de Comparsas, a cargo de la Institución Educativa Agropecuaria San Francisco Javier de San Miguel, Encuentro Cultural y Peña Artística, Abertura de la Caseta, La Sanmigueleña, Sábado 1 de Octubre, Encuentros Deportivos de Fútbol Sala y Baloncesto, Presentando en Vivo al Grupo Internacional América Luz Domingo 2 de Octubre, Cabalgata Sanmigueleña, Presentando en Vivo al Grupo Internacional América Luz Dices que yo arruiné tu vida, que soy el culpable Y en la noche, la gran presentación de Oscar y Javier Rosero En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Tu decisión, mal o bien, ya la has tomado Y hoy nuestro amor Que no te lo cuenten, ven y viven Las trigésimos segundas, ferias y fiestas patronales Del Corregimiento de San Miguel, La Vega Cauca Invitan, Junta de Acción Comunal Patrocinan, Alcaldía Municipal de La Vega Cauca Oscar Fernando Molano Comité de Cafeteros Y la Industria Licorera del Cauca Patrocinan, Junta de Acción Comunal